¡Somos muy hermosas, bellas y sensores! ¡Ya todos traemos como animales! ¡Selfie! Hashtag casual aquí con la prole. Prole, o sea, prole. Ubícate también. ¡Clau! 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 ¡Qué buena se puso la Yuyis! Ay, no, espérate. Se parece, pero la Yuyis jamás tendría estas o estas. ¡Ay, condenadota! ¡Estás re bien! ¡Estoy buscando la Yuyis! ¿Qué? O sea, a ver, espérame tantito. O sea, tipo, tú no eres la Yuyis. Entonces, ¿tú quién eres, impostora? A ver, a ver, momentito. Sí, o sea, ¿por qué le comí a su look a la Yuyis? Igual mi champú. ¡Ay, qué asco! A ver, trío de oxigenadas sin chistes. Yo le copio el look a la Yuyis. Más bien, ella es la que me copió a mí. Ya no quiero agradecer, hermanas de fiesta. Ya todos traemos como animales. Chiquitos, ¿te quieres el Ferrari rojo que está ahí, que se paró en mi cochera? Y voy a... ¡Sister! ¡Eres tú, güey! ¡Buby friend! ¡Buby friend! Lo haría contigo, pero no fue. ¿Qué sorprenden de mí, hermanita? ¡Que sí me suelo tocar! ¡Sí me sentí, güey! ¡No es cierto! ¡Eres tú! ¡De verdad! ¡Que no estabas en Londres, Italia! ¡Esperate, espérate! ¡Safi! 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 Ahí está, ya, ya está. ¡Hasta como dijo la muda! ¡Wey! ¡No manches, hermana! ¡Qué onda que estás aquí, güey! ¡Escucha muy bien lo que voy a decir! ¡Siéntese, siéntese! ¡Siéntese para escuchar todas! ¡Acá! ¡Acá! ¡Dónde estoy! ¡Es tu restaurante! ¡Siéntese en tu casa! A ver si cabes porque como que desanchaste poquito, ¿eh? ¡Ah! La pasta de Londres es lo de... ¡A mí! ¡A mí! Vine desde Londres para contarte una gran verdad. ¡Perdón! ¡Safi! 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 ¡Castas! ¡Miren cómo las traigo! ¡Eso! ¡Qué genial! Bueno, ya dime esa verdad que estoy esperando con ansias, Maisis. Está bien, pero te advierto que es más horrible que tú. ¡Judis! ¡Judis! Tú no estás así de buena como yo, que tengo rostro, pelazo, cuerpazo y actitud. ¡No! ¡No! Porque tú eres... ¡Eres adoptada! ¡Adoptada! ¡No! Hasta me mareé, ¿eh? No puede ser que yo sea adoptada, o sea que todo este tiempo he vivido engañada. O sea que... ¡My daddy! ¿No es my daddy? ¡No! ¡Your daddy no es your daddy! ¿De quién es hija entonces? ¿La Yuyis es hija de...? ¡Espera, espera, espera! ¡Sammy! ¡Hashtag! Como dijo el que pidió el pilete. ¡Cuántos nervios! ¿De quién es hija? ¿De quién soy? ¿Soy hija de... ¿De Madonna? ¿De Madonna? ¡No! ¿La princesa Leticia? ¡No! ¿De, de, de, de... ¿Quién? ¡De... ¡De Pascual Anageli! ¡Ah! ¡Pascual Anageli! ¡Su cuadro máximo! ¡La Chacha! ¡La Chacha! ¡Chacha! ¡Ya! ¡Ya puede ser! ¡Es hija de la Chacha! ¡Y menos con ese nombre Pascual Anageli! ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye Candy! Como que esa mesa está muy sucia, ¿no? ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí es cierto! ¡Pascual Anageli! ¡Limpia esa mesa! ¡Pascual Anageli! ¡Aquí esta mesa! ¡Pascual Anageli! ¡Pascual Anageli! ¡Pascual Anageli! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, que te estoy hablando! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Ven aquí! ¡Pascual aquí! ¡Sí! ¡Muchan ya lo que te vamos a decir! ¡Estás... ¡Despedida! ¡No! ¡No! ¡Nu te alcanzó! ¡No! 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 Porque a mí, Dios mío, por favor. Vigencita, no me hagas esto. ¡Ah, no sea ridícula! ¿Ahorita que despierta mi hermana Lori y su vida es usted? Es como te quería ver, sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Porque odio, odio que siempre me quieras copiar mi imagen desde que era niña. Solo te la has pasado imitándome. Te vistes como yo, te peinas como yo y hasta quieres hablar como yo. Pero no, mi reini, yo soy única e irrepetible. Así que búscate tu propia imagen y no adobes la mía. Pero, 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 entonces todo esto lo hiciste por vengarte de mí. ¿Por venganza? O sea, o sea que, ¿quieres decir que no soy adoptada? ¡Obvio, no! La adoptada soy yo, ¿ok? Mi mamá es una top model, obvio. Y mi papá es el príncipe de algún gran lugar europeo. ¿Qué no me importa? Me voy a Italia de shopping. Chao, Nata. Y usted tratándome a mí como si fuera la chacha. ¿Sabe el qué? ¿Sabe el qué? ¡Sabe el qué! ¡Órale! ¡Limpiada, cabrón! ¡Órale! ¡Yo soy la hueña! ¡Ay, la hueña! ¡Selensi! ¡Selensi! Hasta... ¡Ella es la buena! ¡Gracias!